Derivado del elevado número de migrantes centroamericanos que son interceptados en la frontera sur de Estados Unidos, los centros de detención con regularidad se saturan. En ese contexto, el canciller guatemalteco Pedro Brollo visitó algunos de estos centros del lado mexicano y estadounidense. Luego de su visita, el funcionario comentó que ha podido verificar las condiciones en que se encuentran los con nacionales. Son situaciones, como le digo, duras, pero que hemos tenido la oportunidad de poder darle seguimiento y la verificación y sabemos que se encuentran en condiciones dignas. En cuanto al tema del tratado del estatus de protección temporal, hoy mismo, en la mañana antes de venir para acá, hablé con nuestro embajador en Washington, Alfonso Quiñones, para saber si ha tenido alguna novedad. En este caso, pues nosotros seguimos reiterando el interés, la importancia y la prioridad que es para el gobierno de Guatemala que nuestros guatemaltecos en Estados Unidos puedan contar con el estatus de protección temporal. Lo vamos a seguir reiterando. Brollo recalcó que ha tenido buena comunicación con el área de migración mexicana para recibir de manera digna a los ciudadanos guatemaltecos que por una u otra razón migran en búsqueda del anhelado sueño americano.